¡Gastón Gamoye! ¡Gastón Gamoye! Pero el hombre que quedó en la historia de ese super fue el tucumano Krupoviesa. Es así, la gente de Boca me recuerda la fecha como si fuera mi cumple, pero fue una circunstancia del partido y nada más. El ex defensor hoy es ayudante de batalla en la reserva de Boca y no le gusta mucho hablar de aquella situación. Lo incomoda, no le genera orgullo, porque en definitiva no fue un gol, sino una falta muy fuerte, una acción desesperada, de último recurso, que le costó la lógica expulsión. Le dieron dos fechas de suspensión. Sin embargo, la trascendencia fue por lo que vino luego, el 1 a 1 con 1 o menos, que se festejó como una victoria. La jugada que este jueves cumple 14 años ocurrió a los 37 minutos del segundo tiempo, tras el bochazo del propio Tucu al área de River. Un rechazo de Santana dejó a Montenegro en corrida libre junto al arco de Miglione. Y fue en ese momento que Krupov lo cruzó en el aire para evitar el casi seguro 2 a 0. River ganaba 1 a 0 con gol del Tecla Faría y terminó ganándose la roja. A tal punto llega el recuerdo que la referencia a aquella patada también se utiliza en las redes como un medio para cualquier situación de la vida. Lo más importante fue que tras su falta 6 minutos después llegó la jugada de Guillermo, el penal que le hizo Cáceres y el gol de penal de Palermo. Así empató Boca a un clásico que tenía perdido, porque en un momento lo jugaba con 9, abundancia y había visto la roja a los 21 del segundo tiempo. Luego echaron a Krupo a los 37 y más tarde a Tula a los 39. Y así, como cada 26 de marzo, el tucumano Krupoviesa cumple un año más. Y vos, ¿te acordás de esa patada? Dejalo en tu comentario. Si te gustó el video no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle like y compartir el video con todos tus amigos. Abrazos y hasta la próxima. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!